Este año la cena de Navidad y el tradicional sancocho de los colombianos también se verán afectados por la alta inflación. Los antioqueños, por ejemplo, harán cambios en las recetas y reducción de ingredientes. La carne de res es la opción menos probable para la cena de Navidad de algunos antioqueños. Dicen que han descartado hacer un asado y que tendrán que bajarle algunas libras de carne a las picadas porque los precios ya no los dejan comer chorizo, murcilla y chicharrón al mismo tiempo. Voy a elegir la carne de cerdo que está más económica y voy a hacer un arroz tropical y el cerdo en salsa de maracuyá. Porque todo está al doble de caro, las pechugas que costaban por decir algo siete mil, ya las valen a quince hasta dieciocho, veinte. Fenalco reveló que la natilla será la preparación que más estará en la mesa de los antioqueños este año, seguida por la carne de cerdo, el pavo, el tamal y la lechona. Realmente jugar con la creatividad en la cocina, cierto, entonces para familias que son más extensas, ya recurrir a porcionar uno mismo, hacer cosas más familiares. Los ancochos del 25 de diciembre y el primero de enero también se verán afectados porque entre los alimentos que más han subido este mes están la yuca, la racacha y los plátanos. Llega el momento de revisar el comportamiento de los indicadores económicos. El balance de la jornada nos deja cuatro indicadores a la baja y uno que se mantiene estable. Comencemos entonces con las divisas que cierran a la baja. Dólar, tasa representativa, cuatro mil setecientos sesenta y un pesos. Mañana estará en cuatro mil setecientos sesenta. El euro pasa de cinco mil cuarenta y ocho pesos a cinco mil con cuarenta y cinco. El barril de petróleo, referencia a Bren, también está a la baja de ochenta y dos dólares con treinta a ochenta y uno con cincuenta y cuatro. Ese es el balance de algunos de los indicadores económicos, pero tenemos también la información de la libra de café, que es el indicador que se mantiene estable en un dólar con sesenta y nueve. No varía, uno con sesenta y nueve. Finalmente, ¿qué ocurre con la onza de oro Troy? Su tendencia también es a la baja de mil ochocientos veinticinco dólares con cuarenta a mil ochocientos uno con sesenta. Están ustedes viendo en la pantalla el comportamiento de los indicadores económicos para este jueves de diciembre. ¡Gracias!